Tenemos más información de último minuto de lo que está sucediendo en Venezuela. Mucha atención. Estados Unidos advierte sobre medidas militares si Nicolás Maduro se atreve a detener a Juan Guaidó. Las palabras fueron claras y directas. Estados Unidos advirtió a Maduro que tomará medidas si se produce una escalada de la crisis y el presidente interino Juan Guaidó es detenido por la fuerza del régimen. Así de directo fue el comunicado del gobierno. De Donald Trump, Estados Unidos ha asegurado ante la prensa que si la seguridad del presidente Juan Guaidó está en riesgo, Washington va a propiciar la salida de Nicolás Maduro. El método no fue dado, pero las opciones son múltiples y dieron a entender que sería algo militar. Veamos lo que dijeron. Han visto las tácticas que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado y desplegado en las últimas fechas. Eso fue que estarían insinuando sobre una extracción como en Siria o una operación con un dron como en Irán. Se habla que Juan Guaidó habría dejado un mensaje grabado solicitando la entrada de Estados Unidos por si es detenido. Esto conllevaría una acción inmediata. También hay fuentes de Washington que han dicho que Juan Guaidó posee como estrategia una doble nacionalidad que les fue otorgada de manera diplomática y de seguridad por parte de Estados Unidos, lo cual sería una excusa perfecta para el mundo y poder realizar una intervención a Maduro. Recordemos que Donald Trump ha sido muy duro si se meten con un ciudadano estadounidense. No obstante, Juan Guaidó es reconocido como el presidente democrático de Venezuela y su ausencia por parte de una detención de Maduro acabaría en un conflicto militar. Estados Unidos ha invertido mucho en Juan Guaidó y Maduro ahora está en su peor momento y más aislado. De hecho, Estados Unidos está en su mejor momento liderando conflictos internacionales luego de su operación en Siria y en Irán. Maduro estaría prácticamente sumiso en Miraflores, evitando cualquier idea de Diosdado Cabello o del régimen cubano. Elliot Abrams, el funcionario del Departamento de Estado dedicado a la crisis en Venezuela, reiteró la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela. Las opciones militares existen, es un hecho. Así lo dijo. ¿Se atreverá Nicolás Maduro a desafiar a Estados Unidos? ¿O simplemente tendrá que ignorarlos y hacer como si no ha sucedido nada? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.